¡Suscríbete al canal! Dudas tenemos. Recién entrevistamos a un sindicalista del sector docente y nos daba una figura que quiero compartirla de nuevo con su oyente y con usted, doctor, a quien le damos los buenos días. Nos hablaba del semáforo epidemiológico, de aquel verde, amarillo, rojo, y nos dijo ya no hay más semáforo. Así que, ¿de qué modo se fundió? No hay más color. Estamos viviendo una situación dramática y queremos conversar con usted para orientarnos dentro de lo posible en esto que nos está pasando a los argentinos y que nos está pasando al mundo en el contexto de la pandemia. ¿Cómo le va, doctor Runa? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a usted y a toda la audiencia? Bien, con deseo de escuchar personas sensatas que nos digan cómo encaminarnos y qué hacer frente a esta situación que se está poniendo cada vez más compleja aquí y en todo el mundo. Sí, claramente. Bueno, las complejidades son múltiples. La primera, que es una enfermedad producida por un virus que si bien tiene algunos parientes ya sobre la Tierra, es absolutamente nuevo. Este, que tiene ya un año y medio prácticamente en el rastreo desde que está generando enfermedad, que ha generado más incertidumbres que certezas hasta el momento en muchos aspectos, producto de diferentes situaciones. Las relacionadas con la transmisión, las relacionadas con los mecanismos preventivos, las relacionadas con los cuadros clínicos y no sólo del paciente agudo, sino las cuestiones que tienen que ver con potencial desarrollo de patología a largo plazo en el llamado post-COVID. Las cuestiones que no sólo pueden generar mayor cantidad de casos, no queda del todo claro si también mayor cantidad de daño directo, pero que seguramente indirecto sí, justamente por la mayor transmisibilidad. El tema de la respuesta a las vacunas que podríamos poner en un paréntesis que es de lo mejor que ha pasado sin duda, o lo mejor probablemente que es la posibilidad de tener hoy una gran cantidad ya de vacunas licenciadas y muchas otras que vienen atrás y que están modificando en algunos lugares lo que ocurre, por lo menos hasta el momento, con la aplicación de número importante de personas con estas vacunas. Así que seguimos en una situación donde sigue preocupando, creo que va a seguir preocupando y ocupando mucho tiempo, mucha dedicación de los gobiernos, de los sistemas sanitarios y de la población en general, no menos que un par de años más, o sea, 2021-2022, irán siendo años donde el COVID va a tener un lugar muy poderoso en hackear de alguna manera o modificar las actividades interhumanas. Doctor, le quiero hacer una pregunta respecto a las vacunas, porque usted es un conocedor del tema. A veces genera una confusión en el público general y a veces esa confusión es inducida desde ciertos medios. ¿Cuál es su evaluación respecto de las distintas vacunas que están circulando hoy en la Argentina? ¿Por qué hablamos de Sinopharm, de AstraZeneca, son palabras que se han vuelto comunes, de Sputnik? ¿Puede hacer una valoración individual de cada una de sus efectos? Y en particular quiero preguntarle por la importancia de que algunas de estas vacunas, como el Sputnik, se lleguen a producir aquí en nuestro país. Bueno, sobre el tema de vacunas, lo primero, repito, poder estar hablando a un año y pico ya de esta cantidad de desarrollos vacunales. Es más, en diciembre comenzó el mundo a colocar vacunas. No había terminado el primer año calendario del conocimiento de este nuevo virus y ya había varias vacunas licenciadas. Así que yo creo que eso es lo más importante que ha ocurrido en el contrabalanceo de esta pandemia. Nosotros desde Argentina creo que fuimos muy pioneros en comenzar con las tratativas con diferentes fábricas, institutos o factorías productoras de vacunas. Creímos fuertemente en la vacuna del Instituto Gamaleya como una de las que debíamos alentar a poder lograr acuerdos, cosa que se hizo. Y fuimos también pioneros absolutamente en confiar en una vacuna que hoy está muy bien catalogada en el mundo, con gran eficacia en cuanto a la protección individual, pero también efectividad que tiene que ver con cómo puede cubrir en el mundo real la menor transmisión, básicamente, pero sobre todo la cobertura de cuadros graves. Pues esto es, el fin último de las vacunas es evitar la muerte más que la transmisión, ¿verdad? Pero bueno, si evitamos transmisión, por supuesto, si disminuimos transmisión es importante. La vacuna entonces Gamaleya con una eficacia y una efectividad muy poderosa en nuestro país, con no solo la cuestión de poder ser una vacuna que va a seguir teniendo un lugar importante, no solo por lo que implica la importación, sino por lo que usted mencionaba, que es la posibilidad a poco tiempo ya de poder realizar en la primera etapa lo que es el envasado de la materia prima, que es lo que el laboratorio Richmond ya va a hacer a partir del mes de junio, con el primer millón de dosis producidas, una vez que eso lo autorice Gamaleya, Gamaleya, y mientras tanto, la construcción de una planta para poder, en el futuro, algo así como poder hacerlo en el 2022, tener una planta que fabrique todos los componentes, es decir, desde la materia prima hasta que salga el envasado para ser distribuido. Bueno, esto es muy poderoso porque nos da una autonomía y una soberanía en el tema vacunas, ya con uno de los modelos, a lo que se suma lo que ocurre con AstraZeneca en parte. AstraZeneca es otra vacuna con buenos resultados, con alrededor de un 70% de cobertura vacunal con una dosis que requiere después sí o sí, las dos requieren en realidad de la segunda dosis, pero con más razón todavía AstraZeneca que por ahí con la primera dosis tiene un poco menos de eficacia que la primera dosis de Gamaleya, pero las dos ya generan protección, y lo que tenemos con AstraZeneca, por supuesto, que es también ese convenio que permite producir materia prima acá en el país, exportarla a México, en México terminar todo el proceso de envasado para después poder ser distribuido, que hoy está frenado por problemas de insumos, que inicialmente desde Estados Unidos no se permitió salir a México, unos pequeños microfiltros que ahí retrasaron lo que debería haber sido ya tener vacunas desde fines de febrero, estamos ahora fines de abril, y lamentablemente la planta de Leomont de México no pudo producir lo necesario, por eso es que nosotros probabilísticamente vamos a recibir algo más de AstraZeneca por ahora de una planta que está en Estados Unidos para compensar esa falta de lo de México. A ver, con respecto a lo de Sinopharm, el tema de Sinopharm, veníamos bien, van a entrar entre esta semana y la que viene o poco más, los dos millones de dosis que faltaban, que se han agregado a las que ya teníamos, que las que vienen van a ser todas para dar como segunda dosis, y yo creo que se abre un compás de espera con respecto a Sinopharm, al igual que otras vacunas de origen chino, producto de la resolución del gobierno de China que, a modo de homenaje y festejo por los 100 años de la creación del Partido Comunista Chino, hay una propuesta de tener vacunado a un tercio de la población en poco tiempo. Cuando uno habla de un tercio de la población de China son 500 millones de personas. Por lo tanto, a uno le cuesta pensar que un país que tiene como objetivo vacunar 500 millones de personas, por muchas factorías que tenga, pueda tener mucho sobrante, digamos, o remanente de vacunas para otros países. Así que creo que ahí puede haber un cuello de botella. De todas maneras, se sigue trabajando en negociación con otras empresas, como Janssen, con la propia Pfizer, esto es, se intenta, no solo con las que ya tenemos convenios, que mejore la provisión, sino también con algunas otras empresas. Yo creo que estamos muy bien en términos de vacunas, estamos dentro de los 10 países, perdón, de los 20 países, 10% de todos los países del mundo, donde hay un programa de vacunación que ya ha comenzado precozmente en diciembre, y que continúa, más allá de algunos altibajos, producto de la necesidad de la respuesta de la factoría. Doctor, Oscar Merlo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Quería hacerle una pregunta más llana, digamos, en relación a esta cuestión de que los adultos mayores, sobre todo más de 60, ya en gran parte nos hemos dado la primera dosis, y cuál es la reacción que tenemos ante eso, porque, digo, de la práctica, parecería ser que nos damos la vacuna y ya salimos a festejar la primavera. ¿Cuál sería la orientación que a usted le parecería importante reforzar, digamos, reforzar en términos de qué previsiones hay que tomar y qué contribución uno tiene que hacer para que esto se sostenga lo mejor posible? Bueno, la verdad que algo muy importante que hay que remarcar, recalcar y tener muy presente es que vacunados con una dosis o con dos dosis, todos debemos seguir sosteniendo las medidas de distanciamiento social, uso de barbijo, higiene de manos, distancia de dos metros entre personas, algo fundamental que ahora ya está muy claro en los últimos meses, la importancia de los ambientes ventilados con circulación cruzada de aire, o realizar todo lo que es posible de acuerdo al clima, al aire libre, cualquier encuentro que sea siempre al aire libre o dentro de habitaciones aireadas, esto es, esto del distanciamiento social, hay que seguir cumpliéndolo, a vida cuenta de muchas pequeñas cosas que sabemos que ocurren, como por ejemplo la posibilidad de tener una reinfección, o la posibilidad hoy día que en el caso de tener una infección, esta puede ser no por el virus original de Wuhan, sino por alguna de las variantes de preocupación que circulan, como en nuestro país la variante de Manaos o la variante de Gran Bretaña, y siempre cuidando a ver qué pasa si ingresan algunas otras variantes de preocupación. Entonces, mientras la ciencia y la evolución real de la pandemia no muestre otro comportamiento hoy, el uso de las medidas de distanciamiento social son parte de la práctica del cotidiano, y como dije, creo que va a ser por mucho tiempo, no menos de todo el 2021, y quizás ingresando un tiempo largo durante el 2022. Le quiero, hablando de este tema de las vacunas y de lo que planteaba Merlo respecto del cuidado, aún para aquellos adultos que ya sean vacunados, mayores de 60, los cuidados que hay que tener, veo el diario de hoy, tengo páginas 12, justamente páginas 12 y 13, y hay dos noticias enfrentadas. Una que, como usted comentaba, llegaron al país de 184.000 dosis de Sinopharm. Sí. Página de frente, más de 20 fiestas clandestinas. En Córdoba, en la fe de Mendoza, se reunían 1500 personas, en la costa, 14 fiestas prohibidas, con un dato que además le pido, si usted me lo ratifica, puntualmente respecto a la provincia de Córdoba, que el 78% de los infectados en Córdoba son menores de 45 años. El 62% entre 20 y 45, y el 16% menos de 20 años. Me gustaría una reflexión y también una orientación respecto a este tema. Bueno, indudablemente ahí tenemos un problema que atañe fuertemente al comportamiento social. Lo que nos está pasando con números tan poderosos en las últimas dos, tres semanas, que llegó en dos oportunidades a 30.000 personas, 27.000, 25.000, con una discreta tendencia a cierto amestetamiento, pero con números muy altos, seguramente en alrededor de 20.000 casos día, lo cual es altísimo. Ese amestetamiento solo debe ser una transición antes de comenzar un tobogán. Nosotros necesitamos un tobogán que nos lleve a mucho menos de 10.000 casos día en el país, como para poder entonces generar menor presión en las internaciones, menor presión en camas de terapia y poder empezar a liberar camas de terapia para que no lleguemos a un colapso. Y eso tiene que ver con comportamiento social. Todo lo que está pasando, más allá de las variantes que pueden tener mayor transmisibilidad, fuertemente hay un tema de comportamiento social de un grupo de la población, porque debemos recordar que la mayoría de la población hace las cosas bien. Pero basta que haya ese pequeño grupo y que no lo hace para que a su vez ellos se convierten en famosos vectores de infección-enfermedad en diferentes ambientes, el familiar, el laboral, el recreacional, etc. Entonces, las fiestas clandestinas son una clara demostración de grupos que no tienen capacidad de pensar prácticamente, creo yo, a esta altura, no tienen capacidad de pensar, y cuando piensan, piensan sin ningún tipo de sentimiento solidario de prevención y de cuidar al otro. No se cuidan a sí mismos, entonces quien no se cuida a sí mismo tampoco tiene capacidad de cuidar al otro. Y sobre esos grupos, entonces, es necesario enfatizar el tema de la fiscalización. La fiscalización es parte fundamental de esto de las medidas restrictivas. No alcanza con medidas restrictivas si usted no fiscaliza. Hay que fiscalizar todo el tiempo, hay que irrumpir en esos lugares, por supuesto, siempre sin generar situaciones de violencia, porque esto es algo importante. Siempre está aquel que puede reaccionar de una manera no apropiada, que puede ser que alguien le haga un señalamiento, y no debe haber, por supuesto, de parte de las autoridades, digamos, de la seguridad en general, las fuerzas de seguridad que trabajan, la policía, la prefectura o quien fuese, no debe haber una respuesta, obviamente, que genere ningún tipo de víctima de esto de querer aplicar las restricciones como corresponden. Pero alguien tiene que fiscalizar. De lo contrario es un viva la pepa. Y ahí tenemos a los grupos jóvenes. De lo que usted mencionaba son jóvenes. Ah, perdón. Ahora digo, para cerrar, que en definitiva, fuertemente quienes no cumplen, lamentablemente son dentro de los grupos etarios que van de 15, 17 hasta 40, 45. En eso está la gran masa, que después lo vamos viendo reflejado ahora, en infectados y en internaciones. Doctor Arduna, en relación a esto, para hacer fiscalización hay que tener voluntad política, digamos, voluntad política, y tras una decisión del Gobierno Nacional que está encabezando, llevando adelante toda la estrategia, y conversándolo permanentemente con todas las jurisdicciones para ponerse de acuerdo, pone en marcha un BNU donde establece determinadas restricciones y en la ciudad de Buenos Aires se declara la guerra contra un BNU y se declara en rebeldía, una rebeldía bastante paradójica, viniendo de los grupos de derecha, y utilizando esta herramienta de rebeldía con fines absolutamente políticos partidarios. No se trata de política, se trata de política partidaria. Evidentemente, y de acuerdo a su evaluación científica, no hay cabida para este tipo de especulaciones ya, ¿no? No, absolutamente. Yo siempre me he puesto opuesto a, digo, a todas esas movilizaciones pseudo-libertarias, pseudo-por la libertad, siempre con ese mirar en el ombligo y tratar de generar una desestabilización de las medidas propuestas históricamente. Pasó el año pasado y sigue pasando este. Digo, desde un aprovechamiento político partidario, incluso bastardeando el programa de vacunación COVID, hablando del fracaso del programa de vacunación, en fin, siempre denostando, denostando lo hecho. Llamativamente, no va de la mano con lo que opinan muchas personas, tanto políticas como técnicas, dentro del mismo grupo de la oposición que, por otro lado, entonces, genera todas estas movilizaciones y marchas y críticas. Sin embargo, dentro del propio, digo, este, grupo opositor, desde el punto de vista político, en todo caso, hay personas con mucha objetividad trabajando denodadamente, seriamente, y conozco a las personas que conducen salud en la Ciudad de Buenos Aires y doy fe que están poniendo lo mejor todo el tiempo. Entonces, hay como un hasta cuasi, te diría, desde la propia oposición, boicotear a sus propios cuadros técnicos. ¿Sí? Que están poniendo lo mejor, que están haciendo un trabajo denodado en Ciudad de Buenos Aires que es muy complejo el trabajo con todo lo que hace a la parte de detección, los programas de detectar, la racionalización para ver cómo optimizar la respuesta con camas de terapia, con camas de internación, etcétera. Y por otro lado, por momentos parecería que hay como un fuego amigo siguiendo un tema, ¿no? Así es como que el gol en contra, digamos. Está igual. Está igual. Una, doctor, en esta línea, nosotros abrimos el debate hablando del tema de la presencialidad en las escuelas. Es un debate que se ha transformado en, este, casi en abstracto. Yo quería preguntarle si hay alguna evidencia científica, alguna postura científica que diga si la presencialidad escolar en situaciones y en contextos tan complejos como esto contribuye o no a incrementarlo. Bueno, en realidad, yo diría que remitiendo, ustedes mencionaban, bueno, salió un artículo el otro día en la famosa revista de Lancet, pero creo que algo que da para un entendimiento mucho más rápido es la nota que se hizo a la primera autora del trabajo el otro día en el diario Página 12 desde Londres, este colega de ustedes que no me voy a acordar del nombre pero que hace muchos años está en Londres justo, creo que es el apellido, hace una nota en la cual claramente la colega epidemióloga puntualiza fuertemente como el tema más importante como venimos sosteniendo muchos no es tanto lo que pasa dentro del colegio donde se pueden cumplir burbujas, distancias, protocolos, y demás sino todo lo potencial del movimiento en la peripresencialidad es decir, todo lo que ocurre por fuera de los colegios que tiene que ver con el transporte por la movilidad de los padres y los alumnos entonces ya hay un uso aumentado del transporte hay una cantidad de gente que se desplaza muy poderosa en la Argentina hay 7 millones de alumnos de escuela primaria si yo pensara más o menos que un padre, madre o abuelo o mayor digamos acompaña un niño de primaria por día hay un momento en que viajan los 7 millones de niños con los 7 millones de padres en el turno a la ida y vuelven a hacer lo mismo para el regreso o sea, hay un movimiento brutal de personas a eso le agrega a todas las personas del equipo del equipo de educación maestros, profesores auxiliares administrativos etcétera que es otro número muy poderoso de personas que si usted para dos o tres semanas todo este gran movimiento indudablemente tiene que contribuir a disminuir la tasa de infección y por otra parte lo que aumenta la presencialidad es el contacto entre niños y adolescentes que a su vez dispara mayor cantidad de encuentros extraescolares como el otro día yo lo mencioné hace una semana cuando me llamaron por una pijamada con cuatro chicas de 15 años positivas a partir de la casa a la que fueron al final el padre tres días más tarde tenía COVID positivo las cuatro chicas que hicieron las famosas pijamadas las cuatro infectadas o sea, ¿y por qué? porque la actividad extraescolar aumenta en la medida que los jóvenes se encuentran o los niños se encuentran así que cuando uno para todo eso dos o tres semanas tienen que tener un impacto favorable para los fines que tenemos epidemiológicos y no creo que si bien es cierto intentamos que cuanto antes se pueda los chicos vuelvan a estar juntos porque les hace bien en su maduración salud mental etcétera etcétera pero me parece que en la balanza peor les va a ser tener familiares con cuadros graves o muertos sin duda doctor le agradecemos mucho la gentileza de sabemos que en este contexto la tarea de ustedes su tarea en el hospital cuñiz los tiene desbordados prácticamente y que además se toma el tiempo con tanta claridad para aquellos que quieran escucharnos que no quieren escuchar es absolutamente imposible de dotarnos de elementos para enfrentar este contexto tan difícil que estamos atravesando un gusto entonces que tenga un buen día muchísimas gracias hablábamos con el doctor tomás sorduna médico infectólogo del hospital muñiz experto en vacunas como lo demostró en su charla y también miembro del comité que asesora al presidente esperemos que este comité que funciona ahora tenga una una respuesta y una propuesta dentro de los cuatro días dentro de los cuatro días termina el efecto del DNU que planteó este impasse por lo menos en el tema de los colegios por 15 días la situación no se ha modificado mucho es verdad lo que decía el doctor se ha mesetado todavía no se ha iniciado un descenso pero va a haber nuevas medidas por delante queríamos compartir esto con ustedes esto no solo no termina está en pleno curso tenemos que continuar atentos alertas y defendernos los unos a nosotros protegernos los unos a nosotros cuando vos vivís en un lugar donde el estado no cumple el lugar el lugar de defenderte que es el que debería de defender el estado tenés que hacerlo vos y hacerlo solidariamente con quienes conviven con vos esto es lo que nos está pasando a quienes vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires de Buenos Aires Gracias.